John Kerley Sepúlveda se encuentra en una vivienda de Necoclí. Este hombre es considerado por la inteligencia policial como el cabecilla del narcotráfico del Clan del Golfo, además primo de alias Chiquito Malo, máximo jefe del grupo armado ilegal en todo el país. Esta judicialización ratifica los lazos familiares en la conformación del Clan del Golfo en Urabá. Esta es una estructura bastante sui generis, tiene su origen en la demolización de la antigua Autodefensa Unida de Colombia y tiene unos lazos muy fuertes familiares al interior de una u otra manera la familia garantiza más el secreto, garantiza el silencio, garantiza más el respeto de que no se pierdan recursos. John Kerley se hacía pasar como un reputado comerciante con locales y venta de vehículos de alta gama en Urabá para al parecer darle apariencia de legalidad a los dineros del narcotráfico. Recientemente fue capturado en Medellín un cuñado de alias Otoniel extraditado a Estados Unidos y a quien ya le han judicializado al menos 22 parientes. Todos los mandos a nivel superior de la Autodefensa, incluyendo Otoniel, que hoy está en Estados Unidos, pero su red familiar obviamente sigue existiendo en Colombia. El primo de Chiquito Malo está pedido en extradición por la Corte Distrital del Este de Texas por narcotráfico.